chicos con la parte 3 de este capítulo de la rosa guadalupe lo voy a contar sin mostrar imágenes por temas de copyright copyright digo pero les digo algo en el canal oficial de la rosa guadalupe están los capítulos completos o lo pueden ver con reacción en mi canal de youtube también la pestaña comunidad se los compartiré bien parte 3 aurora corre peligro de perder un si no pagan su rescate ahora les voy a comentar qué es lo que está sucediendo bueno mientras tanto aurora está en el hotel este donde alquilaron y el novio está diciéndole aurora que en cuanto se descuiden tratar de escaparse o algo del lugar bien pero en realidad como que los tienen muy vigilados o sea es muy poco probable que ellos se puedan escapar pero hay una tipa que es la encargada de todo este tema del c y le dice que van a llamar a la madre y al padre nuevamente esta gente llama a la madre aurora y al padrastro y está la madre está la hija y está el padre muy preocupado y le empieza a amenar que si no le mandan el dinero que son 300 mil pesos no siguen las indicaciones ella le va a sacar un dedo y se lo va a mandar a la hija bien eso lo que está pasando la madre aurora se pone desesperada y dicen que no llamen a la policía y esto y lo otro obviamente le pasa el teléfono a al padrastro aurora y ella como que empieza a dar las indicaciones bien lo que aurora está muy arrepentida bien de todo lo que ha hecho pero bueno mientras tanto la madre está con el padrastro aurora y le dice que quiere denunciar pero él como que quiere seguir las indicaciones porque no quiere que la hija le pase nada pero si ella ya está realmente decidida a denunciar obviamente la va a acompañar pero que estaba bueno no denunciar porque si no le iba a pasar algo en habría que seguir las indicaciones pero ella decide entonces bueno la hija es de ella aunque sea el padrastro y la tiene como hija obviamente quien tiene más la decisión es la madre simplemente él quería seguir las indicaciones para que no le pasara nada no bueno la madre le pide a la virgen de guadalupe que por favor pueda recuperar a la hija que no le pase nada y la virgen de guadalupe hace aparecer una rosa misteriosamente como siempre bien al otro día está el padrastro aurora y la madre el padrastro está acostado se levanta y ve que no está la madre baja para abajo y está la madre y aquí es cuando ya ella está decidida a ir a hacer la denuncia y ya no va a dar marcha atrás bien ella está muy desesperada obviamente que tiene miedo porque si va a la policía pueden que cumplan con lo que le dijeron pero claro la cosa acá y que ella ya está muy asustada está muy preocupada de no saber si ella está viva si ya está m entonces bueno decide ir a hacer la denuncia entonces finalmente el marido la acompaña y también van a la casa de el novio de aurora para que todos se junten no porque el novio aurora está secuestrado junto con ella entonces bueno la familia también del novio de aurora como que se deciden a unirse todo y van a ir todos a hacer la denuncia bien van todos a hacer la denuncia y cuentan todo lo que están pasando que están recibiendo esta sabe que está sucediendo todo esto y la policía va a proceder a hacer todo lo que esté a su alcance para poder rastrear llamadas y localizarlos y poder rescatarlos y esto está pasando en la parte 3 bien resumidito ahora les voy a contar cómo va a terminar esto vámonos a la parte 4 y final fue muy rápido esto bueno en fin acuérdense completo en el canal oficial de la rosa guadalupe en mi pestaña comunidad también comparto la vida bien ahora vamos a el otro canal dio a la parte 4